Chacos, somos los mejores, porque tenemos el mejor, tenemos a Julio, 85, 86, 87, 88, 89, Bobby Firmino, carta que tiene 5 y 4, carta que está buenísima, está buenísima este Firmino, que en paz descanse, fin de una era, que carta, que carta, te van a echar eso, voy contigo, Bobby Firmino, hermoso, bellísimo. A ver, Chaco, vamos a probar a esta carta de Firmino, ver sus estadísticas, una carta que lo vamos a probar delantero centro, lo vamos a probar también de volante, lo van a ver seguramente a continuación. Firmino, 5 skills, 4 pierna mala, una carta con elevado elevado, interesante de estadísticas, similares a lo que puede ser nuestro amigo Nkunku, solo que Nkunku para mí tiene mucho más defensa, y bueno, carta también que hay que decirlo, tiene buena velocidad, 90 de velocidad para la carta, 91, aceleración, 90 de sprint, carta que tiene 93 de remate, 94, fuerza de tiro, 93 de tiro largo, efecto 91, pase largo, 85, pase corto, 94, visión 92, agilidad 95 y balance 95 para la carta, reacción 95 también, buen control de balón, regate 95, compostura 95, o sea, regate todo 95, ¿no? Defensivamente hablando, no tiene persona defensiva, tiene entrega 70, tiene barrida 51, la han subido bastante defensa, pero ya daré mi opinión, ¿no? 91 energía para la carta, 82 de fuerza, buen salto, buena agresividad, con estilo armador de juego, lo importante, ese detalle, chicos, son nuevos en este canal, el papás, les invita a que se suscriban, vamos a pegar este boy fermino, que es una carta que hay que dar muchos detalles, ¿eh? Porque primero, lo importante, el que se dice a Foden, es, es Bobo, es Bobby, o sea, nadie ha, seguramente ha, recomendado a la carta de, de nuestro amigo Foden, y hay que decir que fermino es mucho mejor, ¿eh? Es cierto que te va a costar acostumbrarte, o sea, con mala conexión no me parece una carta que llegue a la gran cosa, como delantero hablando, ¿no? O sea, va a fallar mucho seguramente, es una carta que, con una mala conexión te puede costar, sin embargo, tiene las 5 skills, le pega bastante bien, el tiro es bastante bueno este firmino, lo he comparado mucho con Cantona, es básicamente muy similar, opinión mía, para mí Cantona sí es mejor carta, eso sí, esta de acá es mucho más rápido, se puede mover mejor, pero Cantona es mucho más 9. Le faltó fuerza a esta carta, me gusta que traspase mucho, van a ver que es una carta que, como digo, lo puedes molestar bastante, y seguramente, en dos tiros que esté incómodo, igual una la va a meter, porque es una carta que sí tiene bastante, bastante buen remate, se mueve bastante bien, en play 5 hablando, ¿no? Me parece mejor carta que Kewel, que es una carta que, lo puse de recomendadas, porque estadísticamente son muy parecidos, me parece mejor carta, evidentemente, que Odegar, ya lo he dicho con Foden, me parece mejor carta que Foden, me parece este firmino mejor que, que, que Robby King, mejor carta que Haaland, el Pot, mejor carta que Haaland 91, el EVE, comparándolo con Harry Kane, que por ahí me han hecho algunas preguntas acá, para mí sí mejor carta que Harry Kane, mi amigo Felipe me lo dijo, por aquí, no sé si lo pueden ver, seguramente sí, no, no lo pueden ver, creo, creo que no lo pueden ver, me parece mejor carta que, que Harry Kane, se mueve bien o es tronquito, con mala conexión, sí puede ser una carta que le cueste, no es que sea tronco, pero sí le va a costar, no es tan fácil moverlo, por eso, me parece, un cantona más delgado, en ese sentido, para mí al menos, ¿qué puedo decir más de la carta? Se mueve bien, es una carta que sí está bastante buena en movilidad, comparando con otras, con otras ligas, con otros tipos de jugadores, esta carta para mí sí puede ser mejor que un Ben Yedder, puede ser mejor que David también, si es que contamos el estilo del juego de jugador, no es mejor que la cassette, por ejemplo, no es mejor carta que la cassette, no me parece mejor que Rassford, evidentemente, no es mejor que Leao, no es mejor que Cabraskelia, no es mejor que Ozymen, pues es una carta que por el precio, no me parece tan escandaloso como lo que fue Foden, lo de Foden sí fue un abuso, o sea, es una carta que no, es que no tiene nada en especial, si tuviera para tener 5 y 5, ya hay potencial, ¿a qué se parece esta carta? Me recordó mucho a Payet, pero me parece mejor delantero, porque el físico que tiene, como digo, es bastante bueno, su definición también me parece un poco mejor, me parece mejor carta que Payet, pero es de ese estilo, ¿no? Como digo, es un estilo por ahí similar, estilo similar también a la cassette, no es mejor para mí que la cassette, sí me parece mejor que Payet, y es una carta que yo lo recomiendo, para la Premier sí, porque el rendimiento, mira el pase que tiene, o sea, como delantero, como MCO, no hay muchos MCOs en la Premier League, y es una carta que tiene mucha llegada, o sea, ustedes lo pueden ver, el arma la jugada, y prácticamente la termina, porque es una carta que tiene muy buen tiro, en Play 4 me parece mucho mejor que en Play 5, es una carta que sí hay mucho más, mucho más recomendada, probarla ahí, porque se mueve espectacular, y yo creo que para la Premier está bastante bien, sé que va a salir Zlatan, por eso es que le quito muchos puntos a este Firmino, porque Zlatan va a ser locura, va a ser locura lo que salga Zlatan, igual se puede hacer Firmino tranquilamente, es un delantero que tiene todo, absolutamente todo, lo único que sí no sentí tan bueno, es que no es que no lo he sentido malo, sino que siento que no tiene tanta presencia como los delanteros de la Premier, que son Harry Kane, Isaac, eso es lo único que me ha fasteado un poco, a Haaland, pero lo demás es una carta bastante buena, a ver, no sé si hay más delanteros de la Premier, es una carta que el pase lo tiene buenísimo, hay mucha diferencia con su carta Champions, yo digo que sí, en definición sobre todo sí, quizás en el regate no, pero si hay alguna diferencia, lo puedes poner de volante, acá podemos ver el cabezazo, yo creo que no, o sea, no es una carta que yo usaría de volante, lo mismo me pasa con Enkunku, por ejemplo, que son cartas que mucha gente los ha utilizado de volante, si yo no lo pondría de volante a Firmino, no me parece que es una carta que defienda mucho, o sea, es cierto que no le he puesto Sombra, pero te das cuenta, o sea, sí mete la pata, pero no es una defensa como lo que puede ser Kevin Debrainer, no es una defensa así, que Debrainer, por ejemplo, tiene muy poca barrilla, entrega muy poca, pero tiene presión defensiva 90, y este de acá, tiene presión defensiva 66, y se nota mucho, se nota mucho, en tres volantes se puede utilizar, porque el tiro colocado también es bestia, pero yo no utilizaría volante, yo es una carta que para mí es delantero, o sea, mejor que un Di María va a ser, como MCO, por ejemplo, seguramente, del nivel de un Di Bala, o incluso hasta mejor, por el físico que te puede dar, una carta que tiene mucha llegada, así que para la Premier, me parece una carta que sí, yo voy a recomendar, es una carta que sí, voy a recomendarlo, Chacos, pero, hay que decirlo, o sea, es para Premier, porque la Premier, no está tan chetado en eso, sin contar la carta como Debrainer, Haaland, Tots, y todos esos, mejor que Bernardo Silva, es una muy buena pregunta, para mi gusto, me gusta más, los firminos que Bernardo Silva, para mi gusto, ya depende de cada uno, me parece mejor que son, sí, me gustó más que son también, me parece mejor MCO que son, para mí, para mí este año, me gusta más un firmino, que un Zon, es muy buena esa, no podemos comparar con Saka, como MCO delantero, me gusta más firmino, Cabrera Jesús y mejor carta, Cabrera Jesús sí, mejor que Havers, por supuesto que sí, mejor que Julián, yo creo que está mejor, que la carta de Julián Alvarez, sí, yo creo que sí, mejor que Di Ochota, no es mejor que Ginola, me han bien preguntado por ahí, con Ginola 89, me parece que sí, mejora la carta de Ginola, para mí, como MCO, no podemos decir nada, esta carta, como MCO me gusta más, que Paquetá, seguramente firmino, este Thiago Silva, tiene una pinta, es una estafa, así que yo digo que mejor, es firmino, chacos, conclusión final de la carta, vamos allá, muy bueno este amigo firmino, Premier League recomendado, pero, ya saben, bueno chacos, conclusión final de firmino, hay iconos que han salido, no sé si todavía siguen, Figo, Workup, Pires, por ejemplo, Kaká, yo creo que ese firmino, es mejor que todas esas cartas, es mejor que el Pires, Totti, si no me equivoco, mejor que Figo, Workup, y mejor que Kaká Prime, pero, me parece que Kaká, Kaká Food Verde, es la mejor carta, para mí, del Piero, me parece que también, puede ser un poco mejor, también, está también la carta, de firmino 91, que, yo, opinión mía, si hay diferencias, hay una carta que, es que es 6 puntos, en tiro, que ya se nota, una barbaridad, el regate, seguramente, será casi el mismo, pero los puntos de velocidad, también van a aportar, mucho, sin embargo, no es una carta, que me parezca rapidísima, yo igual le pongo el IT2, en velocidad, es una velocidad buena, pero, no llega a ser top, el tiro me parece, bastante bueno, no es top 100, tampoco, me parece un buen tiro, pero cuando lo incomoda, así, te va a hacer dudar, y, si tienes una mala conexión, también, el IT1, pase, el IT1 también, muy buen pase, el regate, me cuesta mucho, poner el IT1, porque tampoco, es que se mueve increíble, con mala conexión, te va a ir mal, lo he comprado, te va a ir muy mal, pero, o sea, tiene 5 skills, que es el aura, ¿no? Defensivamente, como digo, si tuviera que ponerle algo, yo le pongo Rotex, no me parece una carta defensiva, 3 volantes, pues claro, en 3 volantes, hasta Garrett Bale, hasta Saka, pueden ir bien, Martinelli, pero, no es para una carta, que yo pongo para volante, puedes ponerlo para diversión, sí, velocidad está, ya lo hemos dicho, defensivamente hablando también, y el físico, tiene buen físico, me gusta, o sea, puede ser el IT2 tranquilamente, pero lo que sí me fastidia un poco, es que, se me cansa mucho, seguramente por el MCO, puede ser el IT2 tranquilamente, me gusta el cuerpo de Firmino, es una carta que está perfecta, creo, sí, puede ser el IT2, puede ser, me parece una carta, que con Halcón, o con Cazador, va a ir muy bien la carta, muy bueno este Firmino, y para la primera ley, que es un 100%, no sé cómo poner el porcentaje, así que, solo puse 100, espera a Slatan, yo esperaría a Slatan, la verdad, por eso lo hice en esta cuenta, así que bueno, chicos, espero les haya gustado este video, seguramente nos vemos después, con alguna otra, muy buena carta este Firmino, y si lo quieres hacer, está en tus manos, porque yo, te lo recomiendo, un beso, gracias por ver la review. Gracias.